La fisioterapia y podología de vanguardia León se llama Fisioconde. Especialistas en fisioterapia y podología. Los tratamientos podológicos más avanzados para durezas, papilomas, uñas encarnadas o pie de riesgo, curas y estudios biomecánicos. Y pensando en los braceros, en Fisioconde te preparamos para el esfuerzo de Semana Santa y te ofrecemos el tratamiento más adecuado para cualquier lesión como las temidas contracturas de espalda. Fisioconde. Especialistas en fisioterapia y podología. Impresión punto y seguido. Diseñamos su idea o proyecto. Impresión offset digital. Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho. Impresión gran formato. Vinilo, lonas, papel fotográfico. Todo tipo de soportes publicitarios. Libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo. Impresión punto y seguido. Seguimos impresionando. Bienvenidos una semana más a este tiempo de Días de Cofradías, en este cuarto capítulo de la temporada 2019. Un capítulo que dedicamos a la Semana Santa en sus sonidos y también en sus silencios. El sonido de la Semana Santa a través de la música, de las cornetas, de los tambores, de las agrupaciones y de las bandas que les invitamos a descubrir en los próximos minutos. La música es un componente esencial de la Semana Santa. Todos y cada uno de los pasos que salen a la calle en esos días llevan su banda o agrupación acompañando cada instante con una marcha que, a modo de oración, realza los sentimientos de pasión, dolor, perdón, tristeza y esperanza. La agrupación musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno es una de las tres formaciones musicales de la cuatro veces centenaria Corporación Penitencial Leonesa. Comienza su andadura en 2005, aunque son herederos de una de las más veteranas formaciones musicales pasionales, corneta y tambor de la mejor escuela. En este local contiguo a la Capilla de Santa Anonia, en la que habitualmente celebran sus ensayos los componentes de la agrupación musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, cuyo director es Miguel, cuyo subdirector es Raúl y en un local en el que los componentes de la banda invierten muchísimas horas, que pasan muchas horas esforzándose para que cuando llegue la Semana Santa, singularmente el Viernes Santo, pues todo esté apuntado. Sí, este es nuestro lugar de trabajo. Aquí, aunque la Cofradía hace muchas más cosas, pues la verdad es que los que más lo usamos somos nosotros, que estamos desde septiembre prácticamente hasta marzo haciendo todos nuestros ensayos semanales. De entre lunes a jueves, pues es el espacio que utilizamos. Aquí vemos, la cámara mostrará, bueno, pues vemos los tambores, bombos, bueno, distintos instrumentos y también, bueno, pues distintos enseres que, bueno, forman parte de la logística que requiere la banda, que es, bueno, pues es complicada, ¿no? Porque cuando se planifica la temporada, no solo de ensayos, de procesiones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues nada, en principio siempre abrimos un poco, a través de redes sociales, un tiempo para que las personas interesadas en formar parte de la agrupación se pongan en contacto con nosotros, tenemos una primera reunión con esa gente nueva, les planteamos todos los gastos que hay, les planteamos la dinámica que llevamos nosotros de ensayos, si saben tocar, si no saben tocar, los que saben tocar les hacemos una pequeña prueba para ver dónde les ubicamos, que hay muchas cuerdas y muchas voces, y nada, en cuanto, hasta diciembre prácticamente, hacemos un ensayo general a la semana y luego uno por voces, y a partir de enero ya todos los ensayos suelen ser generales, empezamos con tres a la semana y ya a las tres o cuatro últimas semanas, cuatro ensayos a la semana. Raúl, ¿cómo es el proceso de formación musical para los que no tienen esa formación o esa capacidad? Bueno, pues para los que llegan sin conocimientos musicales y no tienen formación, tenemos la gran suerte de contar con tres personas que tienen conocimientos musicales, formación musical, titulación y que ejercen maravillosamente de profesores enseñando a la gente que no sabe, no solo enseñándoles ya a tocar el instrumento, al instrumento que se les ubique, sino también, pues, ligeros conocimientos de lo que es la música. Lo primero, supongo, cuando un aspirante llega es elegir instrumento, que no siempre es sencillo, ¿no? Sí, bueno, la gente cuando viene de nuevas, pues, sí que traen una idea preconcebida, oye, yo quiero tocar esto. A ver, el tema de la agrupación, como decía antes Miguel, hay muchas cuerdas y sí que necesitamos compensar unas voces con otras, sí que necesitamos que haya un equilibrio entre unas voces, entre trompetas, entre graves, entre cornetas, necesitamos que haya un equilibrio y entonces, de esa idea inicial, normalmente, si se puede, se van ubicando la gente nueva en esos instrumentos que traen preconcebidos. Si no, pues, se proponen ubicarles en otras cuerdas o en otros instrumentos. Este formato de agrupación musical que empezó muy timidamente con Angustias, que fue la primera que irrumpió en León, pero que poco a poco ha ido ganando adeptos y, bueno, de alguna forma, ahora mismo podemos decir que es un estilo de formación casi de moda, ¿no? Por encima del tradicional de las cornetas tambores y de la banda de música. Sí, la agrupación musical, como bien dices, se inició en el año 92 con la agrupación de Angustias, notimediamente, o sea, se inició directamente con una agrupación musical, con voces de primera trompeta, con acordes, con trombones y con cornetas, o sea, que es la estructura básica. Ahora es verdad que ahora, pues, se ha aumentado, se llevan tubas, se llevan bombardinos, en algunas llevan fliscornos, la lira, bueno, un determinado tipo de instrumentos que antes no estaban, pero yo creo que al final lo que ha podido a las cornetas y tambores en este caso es el ritmo y la banda en la calle. La banda en la calle, una agrupación musical, pues, los braceros de León, por el estilo de puja, pues, agradecen más un ritmo de agrupación musical que el de cornetas y tambores. Entonces, de hecho, ha habido bastantes casos ya de cornetas, bandas de cornetas y tambores que se han reconvertido en agrupación musical y, por lo menos, han pervivido en el tiempo. Hablamos del papel de la agrupación en la procesión de los pasos. Pues, el papel de la agrupación en la procesión de los pasos y en todas las que acompañamos es acompañar al paso. Nosotros llevamos un ritmo y una cadencia en los conciertos, en los certámenes donde tocamos, y llevamos uno totalmente distinto en la procesión. Incluso, dentro de una misma procesión, es distinto el ritmo con el que se dan la cerena al principio que con el que vuelve por la rúa a las 3 de la tarde. O es distinto el ritmo que llevamos, no sé, con San Juan de Asusis de Menorero en el resucitado que con el descendimiento en el santo entierro. Nos adaptamos nosotros al paso. Aunque luego es verdad que el paso va siguiendo el ritmo de la banda, es cierto que nosotros trabajamos toda la semana en función de lo que piden y necesitan los braceros. Indudablemente cada banda tiene su personalidad. ¿Cómo definiríamos la de la agrupación del Dulce Nombre en la cera? Pues la verdad que nosotros somos una agrupación que somos poco estridentes y, no sé, simplemente nos dedicamos, como bien digo, a la Semana Santa. O sea, nuestro objetivo es la Semana Santa. Y la verdad que de un tiempo para acá somos bastante familiares. Es decir, ya hay bastantes sagas de abuelos, de hijos, de nietos, hermanos. Y entonces, bueno, pues se ha convertido en un núcleo, ya como te digo, familiar, que es muy fácil de llevar. ¿Y cómo se viven estos momentos previos a la Semana Santa? Pues ahora los nervios de última hora. Ahora ya estábamos hablando antes con el 6e. En dos semanas nos subimos a ensayar a Leclerc, que nos deja salir y desfilar, porque el ayuntamiento sigue sin dejarnos salir como salían las bandas antaño al Parque de San Francisco. Y, bueno, pues con esos nervios y esas cosas. Recogemos la silla, recogemos todo, nos hacemos la maleta y nos vamos a San Andrés a ensayar. Pues que vaya todo muy bien. Muchas gracias. De nada. A ti. Las bandas están compuestas por verdaderos músicos que compaginan su vida profesional con su devoción a la Semana Santa y dedican meses enteros al ensayo, para que la ejecución de las piezas detrás de los pasos sea tan perfecta como apasionada. La agrupación musical Santo Cristo del Gran Poder nace en 1997 con apenas 28 componentes. Hoy plenamente consolidada, es orgullo de su cofradía y sonora expresión del arte bendito de sus ya numerosos componentes. Estamos en la calle, hace frío, es de noche, estamos lejos prácticamente, todos los inconvenientes para que cualquiera de estos muchachos no estuviera aquí, pero en cambio lo están, y no lo están solo, y lo están muchos días a lo largo del año. Es la pasión, es la ilusión, el entusiasmo y el orgullo de pertenecer a una banda de Semana Santa, una agrupación musical en este caso, la de la cofradía del Santo Cristo del Gran Poder, con su director, Miguel Ángel, bueno, pues a punto de comenzar un ensayo, todo parece conspirar, para que uno no esté aquí, y en cambio estáis aquí. Sí, bueno, la verdad es que lo has descrito perfectamente, el tiempo de León no es el más adecuado para ensayar en la calle, llega la Semana Santa, pero bueno, la pasión por la música y la música de Semana Santa al final nos hace que dejemos la familia, los amigos, y dediquemos este hobby aquí, a estar con los compañeros, pasar un rato agradable, y bueno, no importa mucho ya el frío o lo que venga, ya poco a poco nos vamos acostumbrando. Hombre, en Dios, se hace más llevadero conforme nos acercamos a esa fecha que ya tendréis en vuestra mente, que es el Domingo de Ramos, la primera cita de la cofradía. En una cofradía, además, una de las más nuevas, de las que surgen en la década de los 90, pero una cofradía que se ha caracterizado por un importante crecimiento, con más de mil hermanos en la cofradía, y también una banda que cambió de estilo, pasó de las cornetas tambores a la agrupación musical, pero que siempre se ha mantenido en un número importante de componentes. Sí, la verdad es que sí, desde el año 1998 que empezó la banda de cornetas y tambores para seguir un poco los deseos de la cofradía de incorporar música propia en sus procesiones, sí que la banda de cornetas en un principio poco a poco fue creciendo y la verdad es que hemos tenido mucho éxito. Es verdad que el mayor éxito fue cuando en el año 2012 cambiamos el estilo, es decir, nos adaptamos un poco más a lo que era por aquel entonces y ha sido, porque ha seguido creciendo la música de Semana Santa en León, que era el estilo de las agrupaciones musicales y a raíz de ahí sí que el crecimiento ha sido exponencial en estos últimos años. Hace unos días hemos hecho el concierto del sexto aniversario, el sábado pasado, y la verdad es que ahora mismo estamos en un nivel con más de 70 componentes, 46 marchas en Paso Lento, estamos contentos, es decir, dentro de lo que es la Semana Santa de León y la cantidad de cofradías que al final tenemos y agrupaciones musicales no nos podemos quejar, creo que nos ha ido bastante bien. ¿Cómo es la vida de la banda? A lo largo, no solo en los días de Semana Santa, que todos lo vemos en la calle acompañando las imágenes, pero probablemente estos chavales son los cofrades o los papones más implicados con su cofradía, porque son los que más viven la cofradía a lo largo de todo el año porque acaba la Semana Santa pero llega el corpus, llegan otros compromisos, comienzan los ensayos prácticamente, excepto los meses, meses de verano, pues la convivencia pues prácticamente es casi diaria. Sí, sí, la verdad es que la banda es la sección de cualquier cofradía, no solo de la nuestra que más dedicación tiene. Nosotros decimos que somos cofrades 365 días al año y no vamos muy desencaminados porque efectivamente, salvo julio y agosto, y ni siquiera en nuestro caso julio porque tenemos un acto de cofradía que es una procesión el día 15 de julio que es el Carmen, estamos dedicados plenamente a ello. Es verdad que cuando empezamos los ensayos allá por el mes de septiembre, primeros del mes de septiembre, finales de agosto, pues son menos días pero al final entre ensayos, actos y demás, raro, raro es la semana que tres o cuatro días no dedicamos. A partir de estas fechas la dedicación como tú bien dices ya es total, es decir, ensayamos prácticamente todos los días de lunes a jueves y sábado y domingo tenemos prácticamente todos los días conciertos. En cuanto al estilo hablamos de agrupación musical o que se conoce como el estilo de la Guardia Civil de Sevilla, pero si tuviéramos que definir el estilo de la agrupación del Gran Poder ¿cómo podríamos definirlo? A ver, nosotros siempre decimos que nuestro principal estilo y no es un estilo musical, nuestro principal leitmotiv es ayudar al bracero porque al final es de lo que se trata, ayudar al bracero. Es verdad que tenemos muchas composiciones del estilo andaluz sobre todo de José Manuel Mena Herbás. Somos una agrupación que nos hemos implicado con él, nos ha compuesto marchas propias y en esa línea hemos crecido por esa línea. Pero no nos queremos encasillar, es decir, queremos tener algo propio, es decir, mezclamos marchas clásicas de toda la vida con un estilo un poco más moderno pero principalmente dedicado a la puja. A la puja es lo principal. Está muy bien dar conciertos pero si el agradecimiento de los braceros cuando les tocas una marcha eso no se paga. Acompañales muchas imágenes en procesión de todas esas procesiones un momento que entre la banda tenga especial intensidad. Hombre, para nosotros el momento de la banda que más intensidad tiene es nuestra procesión de la despedida al Joder Santo por la tarde porque es el acto central de la cofradía y está muy bien. Pero bueno, al final el domingo de Ramos cuando nos reunimos por primera vez en nuestra sede parroquia en la iglesia de San Lorenzo para bajar hasta las Trinitarias y sacar el paso pues también es un momento importante. Y sobre todo sobre todo para la agrupación el momento culmen del año como agrupación es su concierto anual de aniversario eso es donde pero bueno momentos muchos el desayuno después de la convivencia sí es que es mucha. Miguel Ángel muchas gracias y no se pierdan a la agrupación del gran poder véanla y sobre todo escúchenla que la van a disfrutar mucho. impresión punto y seguido diseñamos su idea o proyecto impresión offset digital revistas libros dípticos trípticos cartelería flyers tarjetas tesis encuadernación plastificado sellos de caucho impresión gran formato vinilo lonas papel fotográfico todo tipo de soportes publicitarios libros revistas calendarios de pared y bolsillo impresión punto y seguido seguimos impresionando la fisioterapia y podología de vanguardia León se llama Fisioconde especialistas en fisioterapia y podología los tratamientos podológicos más avanzados para durezas papilomas uñas encarnadas o pie de riesgo curas y estudios biomecánicos y pensando en los braceros en Fisioconde te preparamos para el esfuerzo de semana santa y te ofrecemos el tratamiento más adecuado para cualquier lesión como las temidas contracturas de espalda Fisioconde especialistas en fisioterapia y podología a las puertas del inicio de la pasión hoy hablamos con una de las voces autorizadas el musicólogo Estor Ruiz Suárez que pregonará este año la semana santa 2019 Estor Ruiz Suárez ¿qué tal? buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes bueno pregonero comparables esta iglesia de San Marcos que tiene un peso importante dentro de la semana santa de León aunque no conocido por todo el mundo claro sí por eso he querido que fuera aquí porque este es uno de los lugares donde la gente que viene de fuera siempre recala y se encuentra con la sorpresa de que además tiene algunas tallas de gran valor aunque sean de factura bastante reciente y luego también tenemos pues esa otra pseudo roldana creo si no estoy mal informado porque son tres las cofradías ¿verdad? son tres las cofradías que tienen aquí sus imágenes y esto es una puesta en valor de un sitio referencial en León este ha sido uno de los aciertos mayores que han tenido estas cofradías y quien les haya tenido el gusto de aceptar estas iniciativas que son decíamos la redención son la redención la agonía y la cofradía de la piedad que está en San Isidoro María Santísima para de los leoneses y Jesús reglamentado aunque lo he dicho mal y ya sé que voy a tener alguna te lo perdono seguro tú que eres musicólogo de profesión también docente ¿qué valor tiene desde el punto de vista musical la Semana Santa de la provincia de León? hombre la provincia de León es importantísima como todas en dos aspectos primero en mantener un patrimonio material e inmaterial en este caso la parte musical sería lo inmaterial en la parte de lo que se recuerda en lo que se canta las tradiciones que se viven un poco así a pie de obra por todos los que estamos participando en algún acto y entre ellos la música y luego lo importante que ha tenido la ciudad en estos últimos 30 años ha sido en la puesta en valor de esto como un activo más de la Semana Santa que precisamente es lo que nos diferencia detrás de todo eso hay un gran trabajo de recuperación de instrumentos de cánticos antiguos ¿verdad? sí ha habido un trabajo y un esfuerzo por parte de mucha gente que entre todos yo creo que hemos sido capaces de poner nuestro granito de arena para que eso se recuperara y pues que se pueda cantar el dainos o que se puedan hacer encuentros o se canten las llagas que se escuchen y se pongan otra vez en valor los raseos de los pies las horquetas los golpes de determinadas matracas o carracas que se recuperan las tinieblas no sé hay un montón de cosas que en algunos sitios no hay que hacer tantos kilómetros alrededor de la ciudad incluso para vivirlo tal y como ha sido durante siglos pues como hablamos de vivir dime un momento con el que tú te quedas de esta Semana Santa que va a empezar dentro de muy poquitas fechas ya el momento más especial para ti yo creo que no podría decirlos porque unos son los que puedes ver desde el punto de vista de persona que te dedicas a la investigación otros desde el punto de vista de leones otros desde el punto de vista de papón una recomendación y yo lo que le recomendaría al que venga de fuera y sobre todo al que sea de aquí que a partir de ahora empiece a darse cuenta de que muchas de esas cosas que están invisibles alrededor de nuestra Semana Santa y que son justo las que les llaman la atención a los que vienen de fuera empecemos a reflexionar que ese es luego nuestro auténtico activo pues Héctor ha sido un placer que te vaya muy bien ese pregón y que disfrutes de la Semana Santa a ver si soy capaz y no me llevan al río porque nunca se sabe seguro muchas gracias muy bien muchas gracias a vosotros en nuestra mirada hoy hacia la Semana Santa en la provincia nos acercamos a Valencia de Don Juan en la comarca Isla Campos además de la imaginería en los cortejos profesionales también destaca la tradición de comer la tortilla el llamado Domingo Tortillero Valencia de Don Juan como villa histórica de León bueno pues llegó a tener innumerables parroquias varias parroquias y documentar las imágenes de Semana Santa pues ha sido bastante complejo lo que si sabemos bien es que cuando se empieza a construir esta iglesia parroquial de San Pedro Apóstol a comienzos del siglo XIX bueno pues hay posteriormente cuando se termina el edificio hay bueno pues ya se convergen todas las parroquias se agrupan en las parroquias aquí en San Pedro y bueno pues quedan establecidas en esta parroquia las imágenes y retablos de otras iglesias de la localidad y bueno pues pasa un poco a ser el centro tanto de la Semana Santa como también de la vida religiosa de la localidad este retablo estaba en la antigua iglesia del Salvador y bueno pues está dedicado a Jesús Salvador y precisamente bueno pues tiene una iconografía relativa a toda la pasión y muerte de Cristo y luego ya como Cristo resucitado y ascendiendo y efectivamente bueno pues es una verdadera joya del siglo XVI encargado a Guillermo Doncel en 1543 y a mediados del siglo XX se recompuso en esta parroquia de San Pedro y hoy lo podemos disfrutar con algunas escenas bueno pues interesantísimas la flagelación con columna alta la quinta angustia o Jesús descendido y bueno pues son unas verdaderas joyas del arte y que bueno inspiraron a otros modelos de otros lugares desde que se desmanteló en el siglo XIX hasta que definitivamente se terminó de construir esta parroquia bueno pues estuvo bueno pues guardado y bueno pues a mediados del siglo XX en las décadas de los 40 50 sí que se llegó a hacer una procesión la llamada procesión de los pasos en la que salían a hombros algunas de estos relieves y esculturas del retablo del Salvador y bueno pues se conservan hemos podido documentar algunos testimonios gráficos que dan fe de aquella procesión que bueno pues debía ser inimaginable hoy día por las calles de nuestra localidad aquí están plenamente documentadas la procesión del entierro del santo entierro el via crucis del viernes santo la procesión de la soledad el sábado santo y la procesión de los pasos no la tenemos documentada hasta ese momento que quizás por influencia bueno pues de otra de León ciudad o de algunas otras localidades bueno pues se decidió denominarla así y bueno pues se agrupó a todas las imágenes también salían algunas otras imágenes de las actuales que salen hoy día la flagelación etcétera en esa procesión que tenía lugar la mañana del viernes santo el viernes santo en el mil novecientos noventa y uno iniciamos la procesión la hermandad empezamos a procesionar en el dos mil dos mil novecientos noventa y dos el número de braceros en la flagelación hay treinta y dos en el nazareno hay cincuenta y dos en el cristo hay otros treinta y dos en la urna hay veinti doce a pedir al cristo por todo por toda su por la salud por más por más motivos económicos sociales del tipo que sea vienen con una fe muy grande muchos seguidores con una creación muy profunda somos la cofradía nuestra señora de los dolores y soledad y nuestra nuestra imagen que procesionamos es de la virgen nuestra señora de los dolores y soledad efectivamente que la tenemos aquí y su base es la iglesia de los padres agustinos la virgen la virgen se viene procesionando a lo largo de prácticamente todo el siglo XX ya bueno hay testimonios ya como mínimo del año 37 de 1937 pero ha sido la ilusión del barrio nuevo del barrio del castillo lo que hizo que se formase la cofradía y fueron bueno pues el grupo fundador han sido unos vecinos de este barrio que está aquí al lado mismo de la iglesia que lo hicieron con toda la ilusión del mundo y bueno aquí estamos perviviendo y superviviendo como podemos tenemos la procesión del domingo de Ramos el viernes santo que el vía crucis lo hacemos conjuntamente con la hermandad Jesús de Nazaret sábado santo que es nuestra propia y el domingo de resurrección que hacemos el encuentro también de la cofradía pues mira la banda se crea en el año 2007 con el fin de cubrir una necesidad que nos parece nos parecía imperiosa dado que cada vez que en todas las procesiones teníamos que depender de que pudiesen venir bandas de otras partes de la provincia empezamos a ensayar en octubre hasta casi el pregón y vamos tres días a la semana una hora hora y media o así el domingo de resurrección después de la santa misa ofrecemos a toda a toda collant a todo aquel que se quiera acercar hasta aquí aquí en la plaza de santo domingo les ofrecemos pastas y limonada que la gente bueno pues agradece y que estamos dispuestos a seguir con esa tradición de santo domingo de santo domingo Hasta aquí el tiempo de la pasión en la 8 León, regresamos en 7 días con más días de cofradías, hasta entonces que sean muy felices y que les vaya bien. Gracias por ver el video.